después de la empolvada que nos hemos pegado nos hemos dejado caer hasta isla caimán charros churros plata plata agarres el bolado ahi, me voy a grabar ahi ve, manchón necesito de uno ahi quien anda dinero que me patrocine un elote sin locura por favor hoy me siento asi como me haya realizado que buena pose tiene ahi voy a andar de banarme después la tebanadota que me he pegado ya por que por ah voy a andar de caballito voy a andar de... por no enrollar bien los pejucos ah no solo asi ayer le mandaron un billete por una comida y mi no que lo estoy invitando una charros churros ya la vamos a ir a espilfarrar por allá para asi me lo voy a comer con las manos asi jajaja jajaja y si es que ustedes fernantes iban volando jajaja tigre crees que no me tenes esto por favor voy a tener esto ahorita voy a lavar las manitas solo con una mano y no con las dos ah con las dos no es que ustedes miren que porra elote que me voy a sonar ahorita jajaja es de los medos ensalzados los que los vamos a tirar ahorita pobre lo tio loco y despues de... aqui esta solo aqui esta solo es que mano mas guapa la gente uno solo y uno asi este... loco no hay cambio ahi jajaja este de mi solo? no asi este loco y uno solo y uno solo y uno solo esta bonito no sal esta de esas cosas me las he echado un poquito de este es negro ahi esta amarillo tambien un poquito ahi igual que ese poquito guarda un poquito de sal eh Este es el río Río Paz Río Paz Este es el río ¿Cómo se llama este río? Río Paz Río Paz Aquí estamos fronterizos con Guatemala Al otro lado del río Allá abajo ya está la frontera Allá donde pasan los vehículos Un charro churro por allá Creo que medio alcanza a ver ¿Y la vez pasada nos pasamos? Nomás que nos pasamos por allá Y después los soldados Los soldados duran como 15 días encerrados ¿Sabes? Ahora los están imaginando Yo los vamos a mandar para allá Para México Mira que yo me está bien estragado ¿Cuándo cago esta vieja? Mira que te dieron jabón Ahí está la pieja Está muy ensuciado Mira que arreglo Mira que agarro todo Estoy acordando de mentir a la nariz también ¿Cómo va a morar? ¿Cómo va a morar? No hablamos de nadie Si uno va a comer los dos locos Ustedes tienen que contar porque si no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No sirve? Abuelito Estoy ciego Estoy ciego ¿Por qué? ¿Vos me dijiste entendió? ¿Por qué? Mirá que bicha la que está La que está más buena ¿Me está sirviendo? ¿No se me dijiste? No, no, no Ya le voy a enseñar ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! Nadie cancha eso ¿Por qué no me van a hablar? Espera, espera, espera ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, Kika, aquí falta todavía Charro churro, charro churro Acárate ¿Qué bicha que está? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está bonita Más bonita que la de mí Dijo ¡Mmm! 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 Dijo ¿Qué? ¿No te da agua? Mira, no doy No te imaginas Chula ¿Qué tal le pareció a usted la de... Bueno, usted no se cayó, ¿verdad? No, yo no Lo que yo quería pasar, este Como que chiste le contó Y la Natalia iba Como agachada Y así Y una pata así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que ya con las patas No se vea que le iba a salir No se vea que le iba a salir Enrolla la tabla Enrolla la tabla Y me estilla la pata Y ya como por allá Yo pensé que es emotivo manejando Porque como que cuando uno le hace el cambio Este... Con la velocidad Ajá Entonces yo me equivoco ¿A usted le dio el hombre ese? ¿Ya le ha venido gente así tan... Aguádale, o como éste, o como el hielo? No No, no Primera vez Me dijeron Aquí ya se ha caído el mundo No es una vez Dijo Aquí ya se caí solamente Que hay demasiados ponios Por allá ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Tu madrecita! ¡Pastalla! Yo para de esto ¡Jajajajajaja! ¿Dios? ¿Qué te regañas? ¿Ah? ¿Qué regañas? ¡Párame a falta! ¿Eh? Me voy a salir... ¿Eh? Me voy a salir del full ¿Por qué? Ustedes muchos me acosan ¿Por qué te vas a salir? ¡Jajaja! Para allá de sacarte bombazo Mira, a medio rillo Mira que la muchacha te dijera ¡Ya voy a salir! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No voy viendo donde estaba! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, mira Mira Me estaba dando Al talega De la derecha Que estaba allá Y se volteando para allá Y yo le ponía y dijo ¡Y rapidito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no! No perdía ¡Jajaja! ¡Eseñame la plata! Si la muchacha te dijera Que Que tenía el canal Si De la mente La más a ella Ni le dijera nada Ustedes ahí Un solo me salgo ¡Eh! Que había conocido gente ¡Jajaja! ¡Azurumbada! Pero como esto Te vengo de... Hielo como una calzonuda Aún no lo va a atender del Junene A mí me muero un Hago el calzón Pero y como? Si vos no la conoces Personas Y después te vengo el calzón Y te vengo el calzón Y te vengo el calzón ¡Jajaja! 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 Esto es bueno Llegarse Tiene que ser La balta como la tienen Así también ¡Jajaja! La tienen del bejuco ¡Jajaja! Tiene que ser de partes igual ¡Eh! ¡Espere! ¡Espere! ¡Jajaja! Usted no tiene que ir a acompañarla Acompañarla A usted ¡Y que chida pues! ¡Jajaja! Usted tiene que ir a acompañarla Dejala que el hombre la mandara Y usted la mandara Y usted la mandara al hombre ¿O los dos igual? Los dos igual ¿Y si ella quisiera mandar a usted? No No puede ¿Segura? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No porque Las cosas se hablan Y verdad No puede decir Pero digamos un ejemplo Todas las mujeres tienen lo mismo De eso sí Porque de eso sí No tiene que pasar De la casa mando yo Dice el hombre ¿O no está la mujer? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuando se sale Fuera de la casa Para estar lejos No tampoco es el hombre Porque obviamente no Es que si se va a acompañar Para estar con el hombre Uno o uno Es que si se va a acompañar No es para estar solo Encerrado en la casa ¿Por qué? ¡Espanaditas de leche y frijol! ¿Hola? ¡Espanaditas de leche y frijol! ¿Vaya empanaditas de leche y frijol? Gracias ¿Alguien va a querer? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Vale? ¿Nadie? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál está la oportunidad? ¿Vale? ¿Vale, pérlalas? Pues sí Si uno... No, porque yo no lo hago No, pues si uno se acompaña Para salir a pagar todos los días Yo no me dejaré a almohadear Ni sustanear Sí Con que te divenen el chuleña Que la respuesta está lejos Ya me dejamos que destruir Con voces Lo mejor. Un ejemplo me dijeran, usted hoy no va a ir al cruce Puede ir callejo para estar Es un decir, es una simple cosita No, pero ya sería demasiado porque de ahí lo va a estar piquillando Yo sé que si la señorita no va a venir, llegara a venir y acompañara con vos, se casara, no sé Más seguro que va a casarse con la niña O sea que es peor Y te dijera, ayer usted no va a estar al lugar y vos te juegas y la llegaras allá con el diablo de perro Tengo que matar a tres cacerolazos en la cabeza O no saliera, yo sé que no saliera Lo juro que hago la escoba, hago un limpo como una tarea grande para chistar ahí toda la tabla Te conozco como hijo de flojo Como bien ella va a barrer con usted Con una juta nueva Y después ella te dijera, ya van a ir, digamos un ejemplo Vieron donde mi amiga tina te dijera, yo le dije, no va a ir Ella se iba a rir y se ponía a chistarme Hasta ahí en la tina de las gatas ahí chistando Fíjate que no Ellos llegaron a la casa con todo el pollo currado Como? Vuelve el perro arrepentido, dijera yo Esta plática tengo, tú dígale porque esta interesante Díganlo, 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 díganlo Sí, sí ¿Se acuerda de lo que decía? Ni una hostanuda que le llegue a la escuela Sí, no, 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 no Es que no es bueno hablar por eso ¿Por qué tina? Porque después la escupida le cae encima a uno Es como yo dijera, yo no me voy a acompañar No me voy a mandar a aquel hombre ¿Por qué tal? Yo digo así Y él me sale que me van a andar de aquí Voy a andar con un gran gaban ¿Gaban? Voy a andar con un gran gaban Con el gran edad. La tean a irception La tean a bailar Yo le teo a bailar A bailar ¡Vaya entonces! ¡Saludos y den naprivan! ¡Renmeos!